¿Qué onda? ¿Qué onda chicos? Aquí una vez más en Taco 184 y su Mercedes Valencia y bienvenido a un nuevo video. Bueno chicos, muchísimos de ustedes se han de preguntar por qué estamos aquí en pequeñitos y tan cerca y todo eso, ¿no? Bueno, pues hoy vamos a iniciar una nueva sección en el canal y va a ser la sección de maquillaje. Porque últimamente he estado practicando un poquitín más esto del maquillaje y pues nada, quiero ponerlo en práctica, no soy experta y mis maquillajes siempre son muy, muy, muy naturales. Y yo sé que existen muchísimas chicas como yo que les encanta verse naturales, pero bonitas y un poquito arregladitas. Entonces, vamos a comenzar. Bueno chicos, pues vamos a comenzar. Yo ya me puse esta cosita aquí antes de empezar. Voy a morrarme tantito el cabello. Y nada, me voy a quitar los lentes y pues ya me los quité y yo con lo que empiezo. Esto va a ser un maquillaje natural, un maquillaje que yo hago natural, pero con mucho proceso. Ay, ¿cómo les explico? Mi día a día lo único que hago es encherarme las pestañas porque si se dan cuenta las tengo como que muy abajo. Las tengo caídas. Entonces, cuando voy a salir con el taco y ya quedamos que es una cita más formalungas, pues ya hago un poquito más de cosas. En este momento no sé dónde está mi Beauty Blender. Y vamos empezando mal. Bueno chicos, ya la encontré, ya la mojé y este es el protector solar que yo uso. Yo no acostumbro a usar base porque si se pueden dar cuenta, aquí me salieron unos granitos de aquí también y por acá tengo otros. Es de que como me he estado maquillando un poco más de lo normal, pues me salen granos. Entonces, imagínense si yo me llegara a poner base. No hombre, no, no, no. Yo creo que me llegasen a salir un montón de granos así horribles. Es la cantidad aproximada que yo utilizo. Y empiezo aquí con los cachetes. Bueno chicos, después de terminar de ponerme el protector solar que es muy importante. Yo utilizo esta agua termal que es como para calmar la piel y ponerla así como que relajadita. Entonces yo me la pongo después de ponerme el corrector. El corrector. El protector solar. Ay, se siente súper rico. Súper recomendado esos dos productos que llevo apenas en mi piel. Entonces yo espero a que se seque un poco. Bueno chicos, una vez que ya se secó, yo voy a comenzar con mis cejitas. Yo no me las depilo así como que, uff, ya me salió un cabello y ya me la voy a depilar. No, yo espero que salgan y que salgan y que salgan. Como quieran, no tengo mucha ceja. Entonces en las fotos, si se dan cuenta, entre más para atrás me pongo, menos ceja se me ve. Entonces, si me la depilo, se ve más delgada. Y si no me la depilo, ni siquiera parece que no me la depilara. Simplemente parece mi ceja normal. Entonces yo voy a agarrar de estas brochas que tengo que me regaló el taco 184. Voy a agarrar esta. Que es como afiladita. Y voy por mi pintura de cejas que aquí es donde traigo como mis esenciales que no me pueden faltar. Aquí están. Yo utilizo este, no sé qué marca sea, pero sé que no es una marca mala. Entonces por eso es que la utilizo. Entonces voy a proseguir a pintarlo en mis cejitas. Lo primero que yo hago es que viene como una cremita y viene como la sombra. Entonces yo con la puntita esta agarro un poquito de crema hacia que viene y la paso en la sombra. Y ahora sí chicos, lo primero que yo hago es como delinearme la ceja de abajo. O sea, está la parte de arriba y está la parte de abajo. Entonces yo lo que hago es como que la formita de abajo, como que darle forma. Entonces permítanme un momento. No sé si alcanzan a ver a lo que me refiero. O sea, como que darle la formita de abajo. Y ahora lo que voy a hacer es darle la forma de arriba y rellenar. Ya vieron lo que hice. Como que darle la forma que yo quiero. Pero no tengo forma en mi ceja. Entonces le puedo dar la forma que yo quiera. Ahora lo que yo voy a hacer es agarrar este cepillito. Y voy a empezar a difuminar mi ceja hasta que quede como a mí me gusta. Bueno chicos, y así es como queda mi ceja. Queda muy natural si se dan cuenta. Solamente como que le doy poquita forma y le relleno un poco. No me gusta que se vea muy exagerada porque no la maquillo mucho. Entonces me gusta que las cosas se vean naturales. Y ahora sí, bueno, primero estoy haciendo como que esta parte. Y ahorita proseguimos a la otra mitad de la cara. Yo lo que hago es agarrar este corrector de Bisú, que es el Yellow número 8. Y agarro otra brocha, igual de estas que tengo. No, no es cierto. De estas otras brochas que también me regaló el taco. Y agarro, ¿qué brocha es la que yo agarro? Es que como las lavé. Les digo, ando inventando aquí con estas cosas que tengo de maquillaje. Pues las lavé porque ya están un poco sucias. Pero poquito. Miren, agarro esta brocha que es como más aplanadita. Así como... No sé, ustedes entenderán. Les digo, nosotras que casi no nos maquillamos, sé que hay miles de mujeres así como yo que no se saben maquillar y que les gustan verse súper natural. Y ahorita van a ver que me voy a ver súper natural, pero no me voy a ver así como que desarreglada. Me voy a ver como arreglada natural. Bueno, este corrector ya casi no tiene. Fui a comprar y se me olvidó comprarlo. Entonces, con la brocha voy a hacer como este pequeño movimiento aquí. Solamente agarrar un poquito, como que solamente agarren la puntita de la brocha. Y cuando ya está un poco así, voy a delinear por abajo y por arriba para que la ceja como que se vea como más enmarcada. ¿Ok? Entonces, ahorita volvemos. Bueno, una vez que mi ceja ya está así como yo quiero, como que... Como les expliqué, como delineada de arriba y de abajo, voy a tomar otra brocha que es... Creo que yo es... que es para difuminar, que es esta. Esta no la lavé porque no supe cómo lavarla y no la quería echar a perder. Y voy a empezar a hacer como movimientos así, hacia abajo, para empezar a difuminar y que no se vea tampoco. Así como que lo blanco ahí. Y listo, chicos. Así es como queda. Mi ceja normal que ni siquiera me peiné. Ahí está. Y la ceja maquillada. Les digo, es una cosa de nada, está súper natural. Bueno, voy a hacerme la ceja rápidamente de este lado y ahorita volvemos con los ojos. Para esta ceja hago exactamente el mismo procedimiento. Hago una línea abajo, una línea arriba. Empiezo a rellenar y después pongo el corrector y lo difumino. Y listo. Así es como a mí me quedan las cejas. Para los ojos, la sombra voy a utilizar esta paleta que tengo aquí. Que tiene demasiados tonos de... Bueno, yo ya tomé esta brocha y vamos a escoger este colorcito que está aquí. Que es como tipo color piel. Yo sé que yo ahorita estoy súper re quemada. Y vamos a empezar. Lo único que hago es como poner poquito y ya. Y así. Si se dan cuenta, casi no se distingue el color. Y lo mismo. Vamos a poner poquitito de este color. Chicos, chicas. Ya sé que tengo un relajo. Pero discúlpenme. Yo no me sé maquillar. Pero lo quiero intentar porque es algo que me gusta mucho. Tendrá apenas como dos semanas que aprendí a pintarme las cejas. Yo sé que no es la mejor manera. Tiene muy, muy poquito tiempo que estoy jugando apenas con los colores. Tiene como tres días de las sombras. Y ahorita ya tengo un poquito más de seguridad. Entonces, por eso es que me estoy atreviendo a hacer este video. Por favor, no vayan a ser tan duros conmigo. Decirme que no me sé maquillar. O que lo estoy haciendo mal. O que se hace en el ridículo. O que la brocha que estoy ocupando no es la correcta. Estaré viendo algunos videos. Y les prometo que con el tiempo voy a ir aprendiendo. Y en un futuro vamos a reaccionar a este video. De lo mal que lo estoy haciendo. No, pero lo que yo creo que está bien. Y lo bien que yo creo que me estoy viendo. Y ahora proseguimos a enchinarnos las pestañas. Para mí esto es súper nuevo. Porque yo 100% me enchinaba las pestañas con la cuchara. Y obviamente aquí la traigo por cualquier cosa. Y lo único que hago es darle un poquito más de volumen. Así como que un poquito más. Y ya porque en sí ya están lo más chinas que se pueden. Y así es como ya queda mi pestaña. Si notan la diferencia. Y lo único que hago es poner un poquito de rímel de la marca Prosa. Que la verdad me gusta. A veces cuando quiero verme un poquito más pro. Lo que hago es. Ponerme un poquito de rubor. Y un poquito de iluminador. No se rompieron. En mi experiencia el iluminador sirve para que se enmarquen un poquito más las pestañas. Pero esto ya es de cada quien. Si les gusta o no les gusta. Esto ya es opcional. También lo podemos poner en el arco de cupido. ¿Cómo se llama? Aquí entre los labios. Donde se hace la formita de corazón. Ahorita van a ver cómo. Pero les repito. Esto ya es opcional. También es opcional. Si gustan o no ponerse rubor. Yo solamente a veces me lo pongo. Cuando me pongo protector solar. Para que mi piel no absorba como ese polvo. Y no me salen granitos. Y también si se pasan un poquito. Se pueden volver a pasar la beauty blender. Porque luego les suele quedar protector solar. Y ya con eso se quita un poquito el color. Y pues nada chicos. Así es como queda mi maquillaje. Podría decir que no es maquillaje del diario. Este es mi maquillaje como más. ¿Cómo podría decirse? Con más proceso. Como más elaborado. Cuando voy a salir. Así como que vamos a comer. Sí. Ya se maquilló. Hasta aquí el video de hoy. Pues nada. Díganme que tal. Como quedé. En los comentarios. A mi me gustó muchísimo. Como quedó mi maquillaje. Pues es un maquillaje que ya tengo dominado. Porque ya sé como va. Entonces. En un próximo video. Voy a hacer un maquillaje aún más elaborado. De sombras. Para que ustedes lo vayan juzgando. Y yo vaya practicando. Y vaya aprendiendo. Y con el tiempo el maquillaje me vaya quedando mejor. Y pues nada chicos. Muchísimas gracias por ver este video. Nos vemos en un próximo video. Aquí están mis redes sociales. En Facebook aparezco como Mercedes Valencia. En Instagram aparezco como Mercedes Valencia guión bajo. En TikTok aparezco como Mercedes Valencia 2. Y en YouTube aparezco como Taco 184. Pues nada. Muchísimas gracias por ver este video. Hasta luego.